Quería salvar al hombre en quien más confío y a quien le debo la vida. Yo quería la libertad de mi padre. Si yo no hacía nada, sería condenado siendo inocente. No sé si las disculpas sirven de algo. Pero daría a mi vida por tu perdón. Silencio. Silencio. No te atrevas. Cállate. Me mantuve callado mucho tiempo, Ferid. Pero la verdad no ha cambiado. Ferid. Yo soy mágir, cara. No. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué? Debía haberte dicho quién era en realidad. En una mano tengo a mi padre, y en la otra tengo a mi amada. Nunca había estado sin esperanzas en toda mi vida. Le hice mal a la persona que más amo en el mundo. Pero si me lo permites, te lo contaré todo. ¿Cómo entré en este camino? Debo explicártelo. Por favor. ¡Ferid! 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 ¡Ferid, abre la puerta! ¡Ferid, no te puedes ir así, Ferid! ¡Ferid! ¡Ferid, déjame que yo te lleve! ¡Ferid, por favor, abre la puerta! ¡Ferid, no te vayas! ¡Ferid, por favor, detente! ¡Ferid! 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 Su alma está perdida, pero no es hermosa ni bonita a los ojos o al oído. Deshazte de ella ahora. De inmediato. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vivo! ¡Organízate un poco! ¡O siempre te la pasas por aquí! Ya me voy, solo vine a traer algo de información. Dime. El comisario anterior al que despidieron, Kibrit Yasin, está preguntando por ti en todas partes. ¿Quién eres? ¿En qué orfanato creciste? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Me llevará a su cama? ¿Cuál es su problema? No sé. Entonces, preguntemos. Que lo disfruten, caballeros. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y el Knur sabe que alquilé la tienda para trabajar? Sí, le dije. ¿Y qué dijo? ¿Me perdonarán? Solo bebamos. Que tenga una buena noche. Señorita Kerime, disculpe. ¿La comida se enfrió? ¿La caliento, entonces? Pregúntele al señor ministro. Después de todo, él organizó la cena. Adelante. Yo te avisaré. El ministro, he empezado a preocuparme. Usted sabe que Feride no llegaría tarde. Sin embargo, aún no ha llegado. Turgut. Tal vez un pequeño pajarito le dijo a Feride la razón de esta noche. Quizá no vino por eso. No empiece a provocar peleas, señor Sain. No le he dicho ninguno de sus secretos a nadie hasta ahora. Y tampoco lo haré. Debería darle vergüenza. Kerime, ya estoy molesto con Feride. Solo me preocupa mi hija. ¡No me hagas molestar tú también, Kerime! ¿Qué ocurre, padre? ¡Kerime! Dijiste que Feride y Salig estarían bien. Tranquilízate. Tu madre se ha puesto un poco tensa. Quiere hacer a los otros esperar, pero no quiere que la hagan esperar a ella. Oh, claro. Sé que la señorita Feride se hospeda aquí, pero si yo vine aquí ayer, no me recuerda. Disculpe, no he dicho lo contrario, caballero. Llamaré a la señora Feride. Si ella desea hablar con usted, le diré el número de la habitación. Mira, hermano. Dime en qué habitación se hospeda la señorita Feride, o iré yo mismo a buscarla. Quería salvar al hombre, el que más confío y a quien le debo la vida. Yo quería la libertad de mi padre. Si yo no hacía nada, sería condenado siendo inocente. Si ella no ha pas de libertad de mi padre. Si ella no hacía nada, sería condenado siendo inocente. No, 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 no. Si ella no hacía nada, estaría conmigo. La libertad de mi padre hacía algo. Si ella no tenía examinación y que tenía el número de su cm. Si ella no había encontrado. Se ella no hacía nada antes de nada, sería condenado. Si ella no le PRECHASI la deского intercambiñada. Si ella no me mueve, la investigación, cuando se daba una procura. Si ella no hay ninguna duda veo, da una vez que se lesía Solomon. ¿Quién es? Dije que no quiero que me mo... Frida, solo quería saber cómo estabas. Me destruiste y viniste a ver el desastre. ¡No me vuelvas a tocar! Frida. Sal de mi puerta. Frida, escúchame, por favor. Yo no quería que esto sucediera. ¡Ferida! Tienes razón. Tienes razón en todo. Yo soy el asesino de nuestro amor. Nunca debí acercarme a ti. Jamás debí tocarte. No debí haber soñado por los dos. Pero no pude evitarlo. No pude resistir a mi corazón. Perdóname, Ferid. Perdóname, perdóname. Lo sé. Nada será como antes. Es imposible hacerme entender, sin importar lo que haga. Es difícil comprender el dolor con el cual no has liado. Gracias a Dios que tú no has tenido que perder a un familiar, Ferid. Eso es muy difícil, Ferid. Que la persona que te dio la vida se te vaya de las manos. Ferid, no tenía otra opción. No pude aceptar que colgaran a mi padre. Por favor, cree esto. Por favor. Todo lo que te he dicho, aparte de mi nombre, todo lo que vivimos, fue absolutamente real. No te dije ni una oración que de verdad nos sintiera. Cuando te dije que te amaba, era mágir. Por favor, piensa, Ferid. Aunque lo demás sea mentira, debes creer en nuestro amor. Desearía haber traído felicidad y no dolor. Siempre serás la dueña de mi corazón. Ferid. Por favor, cree todo lo que estoy diciendo. Caballero, por favor, retírese. Me iré en un rato. Dije que se largue. No esperaremos a que usted lo diga. Váyase al demonio. No me toque. El caballero no entiende lo que es ser educado. Sosténganlo. Les dije que me iría en un momento. No me hagan molestar. Estás molestando a la señorita Ferid. Ella nos llamó. Quiere que se vaya de inmediato. Me iré si ella lo desea. Por supuesto. La señora te va a dar. No quiero que moleste más a nadie. Si va a volver, vuelva en paz. ¿Y qué pasa si no lo hago? Llamaré a la policía. Maldito. Adiós, mi amada. Turgut, ¿cuál es la chica en la corte? Bajar. ¿Deberíamos llamarla? Quizá ella pueda saber en dónde se encuentra mi hija. Podría ser. ¿Dónde está la casa de la señorita Barr? Iré con Vedat. ¿Pero qué ocurrió? Feride estaba muy emocionada por esta noche. Quizá Salik se haya molestado por algo. Seguramente ocurrió algo. Yo lo atiendo. Ministro, ¿y si alguien más le dijo la identidad de ese hombre a Feride? Háblame, Elisa Do. ¿En qué puedo ayudar? Señor Meli, lo estoy llamando desde el hotel. Su padre quería que le informáramos que Feride llegó. Ella está aquí en nuestro hotel. Está muy deprimida. Alguien vino hace unos minutos y creó un problema. Molestó un poco a la señora Feride. Entiendo. Ya voy en camino. Me llamaron del periódico. Nuestro guardia nocturno necesita algo de mi parte. Necesito irme de inmediato. Hay un problema con la imprenta. Lo resolveré rápido. Que alguien más lo resuelva. Saldremos a buscar a tu hermana. Padre, ya vuelvo. No tomará más de una hora. Dije que no, Meli. Padre, este es mi trabajo. No es algo que controles. Llamaré a Zetting ahora y le diré que no podrás ir. Señor, yo estoy aquí, dispuesto a ayudar como sea necesario. Volveré en un momento. Sí, hola. Mi nombre es Mehmet Zahim Sadoglu. Soy el padre de Meli. Sí. Dígame, ¿ya mi hijo Meli llegó a la imprenta? ¿Está ahí? Entiendo. Gracias. Oh, Dios mío. Nadie llamó a Meli. Debe hablar con Feride. Debe ir camino a verla. Si no nos esconde, es porque ocurrió algo. Escúchate, Turgut. Deberías irte a casa. Sabré la verdad cuando Meli vuelva a casa. Por supuesto, ministro. Vendré de inmediato si me necesitan. Buenas noches. Buenas noches, mi señora. ¿Qué vamos a hacer, señor Zahim? Ojalá supiera. Ojalá. ¿Podemos hablar? Muy bien. Volveré en un momento. Ven, Mahir. Ven. ¿Qué ocurre, Mahir? ¿Pasó algo? Se acabó el juego. Ya no soy Salih y Bekka. Feride lo sabe. Le conté todo. Feride estaba devastada cuando supo que yo soy Mahir. No quiere ver mi rostro. La perseguí para rogarle que me perdonara. Empecé un problema en el hotel. Le imploré a través de la puerta de su cuarto. Pero nada. Es muy doloroso causarle sufrimiento, Yacine. Es como si mi corazón se hubiese roto en dos. Nunca había sentido en mi vida tanto dolor. ¿Alguien más conoce tu identidad? ¿Cómo pudiste hacer algo así? Me obligarán a asistir al juicio. Sabes que irás a esposado, ¿no? Feride preparará la orden de arresto con sus propias manos. En realidad, quiero entregarme. Quiero aceptar mi culpa, pero esperaré. Debo hacerlo. Quizás no se disminuya el dolor que siente Feride. Ella se siente muy engañada. Quizás si me ve tras las rejas, pensará que obtuve lo que merecía. Al menos eso es lo que quiero que sienta. He aprendido muchas cosas en esta aventura. También gané una gran amistad. Gracias por todo. Estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por mí. Eso no es necesario, Magir. Nadie me apuntó a mí con un arma. Te ayudé y confié en ti. Lo sé. Lo sé. Y quiero otro favor tuyo. Cuando vaya a la cárcel, mi familia es tu responsabilidad. Al igual que el caso de mi padre. Prométeme que harás todo lo posible para encontrar al verdadero asesino. Te lo prometo, amigo. No te preocupes por eso. Infórmame de todo lo que te enteres. Mi dirección ya es obvia. Estoy detrás de Nested, por cierto. Su padre fue asesinado a su lado. Tenía dos amigos cercanos con los que creció en un orfanato. El nombre de uno es Ibrahim. El otro fue asesinado. Se llamaba Basil. Estoy investigando ese caso. Muy bien. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Hermana? ¿Hermana? ¿Qué sucede, hermana? No me asustes así. Dime, por favor, dime. No me asustes. Dime, ¿algo ha ocurrido con Salih? Salih, ¿dices? Sí, algo ocurrió. Salih nunca existió. No existió. Todo lo que hizo fue mentirme. Él me usó. ¿A qué te refieres, hermana? ¿Eso significa que terminaron? Terminar. Terminar es demasiado simple comparado con lo que estoy viviendo ahora, Meli. Salih, que estaba trabajando en el Palacio de Justicia para salvar a su padre de la orca, ¡Eres Magircara, Meli! ¿Qué dijiste? ¿Cómo pudo entrar a la corte? ¿Cómo no pudiste verlo? Y especialmente tú. Porque mi corazón silencio a mi mente, Meli. Mi corazón apagó mi cerebro. Confié en ese hombre y me entregué totalmente. Confié en él plenamente. Pensé que él era el hombre más honesto que existe y me equivoqué. Nunca había sido tan humillado en mi vida, Meli. Nunca había estado tan molesta conmigo. ¡Me engañó, me engañó! ¿Cómo pudiste hacerle esto? ¿Cómo le hiciste eso a mi hermana? ¿Cómo le hiciste eso a mi hermana? ¡Hombre sin honor! ¿Cómo pudo herirte tanto por su padre? ¿Cómo te dejaste engañar por tal hombre? ¿Por qué te descuidaste? ¿Cómo pudiste dejarlo hacerte daño? ¿Cómo permitiste que esto pasara? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude estar tan ciega, Meli? ¿Por qué estamos tan ciegos cuando amamos? Me duele. ¿Cómo sabré si sus caricias fueron reales, Meli? Está bien. Está bien, hermana. Ya todo pasará. Dios, por favor. Todo mejorará. Ayúdame. Eso te lo prometo. Ayúdame. Calma. Todo estará bien. ¿Por qué me pasas a mí, Meli? Todo esto luego podrás superar. Me duele tanto. Es suficiente para mí. Y tú, ¿irás al trabajo? Ajá. Sí. Besa a Anasís por mí. Es estará bien. ¿Estás solo? Sí. Qué lástima. También lo estoy. Quizá podamos hacernos compañía, ¿no? Podría el hombre más buen mozo de todo este club invitarme un trago. ¿Cierto? Sí. Por favor. Gracias. ¿Y qué harás al respecto? Esto no será impune. ¿O tienes pensado no hacer nada? Emitiré una orden de arresto mañana a la mañana. Tendrá que responder por esto. Ese hombre no permanecerá impune mientras yo viva. ¿Por cuánto estará preso? Me encargaré de que reciba la mayor cantidad de años posible. No solo se atrevió a engañarme a mí. Lo que ha hecho ese hombre es un fraude. Afectó el curso de mi caso más importante. Vámonos. Te llevaré a casa. Nuestros padres, en serio, se preocuparon mucho. ¿Y te podrás relajar en casa? Vamos, levántate de ahí. No encajo en ninguna parte del mundo ahora, Meli. No necesito más que mi voz y mi cabeza para hacerme daño. ¿Debería decirle que hablamos? Solo diles que me encuentro bien. Por favor, no les digas nada más. No puedo creer que él sea Magikara. Meli. Es muy difícil el olvido. Tú perdiste a tu mujer. ¿Tú cómo olvidaste? No se pueden olvidar las cosas. Solo te acostumbras a ellas. Me duele tanto el corazón. Siento que muero. No me hace bien seguir contando lo que siento. No me hace bien seguir contando lo que siento. Me duele tanto el corazón. No me hace bien. No me hace bien. No me hace bien. No me hace bien seguir contando lo que siento. No me hace bien seguir contando lo que siento. Me gusta. ¿Qué ocurre, Nexent? De nuevo estás parado como si fueses otro soldado más Tú decides si es algo bueno o malo Mahir le ha dicho todo a su señoría Le confesó que era Mahir ¿Qué? Todo salió a la luz Es por eso que no aparecieron Quítame a este hombre de los talones, me están investigando Ya averiguaron que Basil es mi amigo, no tardarán mucho en alcanzarme Son un obstáculo para cada trabajo ¿Y qué dijo Feride? Hermano, ¿estás escuchando lo que te estoy diciendo, acaso? El hombre siempre trata de encontrarme Si sabe lo de Basil, pronto sabrá que estuve Involucrado en el robo de su amado pasillo de tiendas Así que piénsalo bien Si logras meterlo en la cárcel de inmediato Todos nos podremos relajar y seguir trabajando Debo encontrar a Feride y estar a su lado Entonces ve a consolarla, hermano Ella está devastada Se encuentra en su hotel Gracias, Neshtet Muchas gracias Espera Meterás a Mahir en la cárcel, ¿cierto? No te preocupes por eso, Neshtet Ya lo veremos ¿Cerraste todo? Sí, hermano Encárgate de estas cosas ¿Qué maletín? ¿Qué te trae por aquí a esta hora? ¿Ya cerraste? Puedo abrir, hermano No te preocupes Hablo en serio Podemos compartir la tristeza Gracias, qué maletín Este es el único lugar en el que quiero estar De nada, hermano Tú y la señorita jueza son mis clientes más preciados ¿Qué? 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 Ábrela por tu cuenta. La cocina está cerrada. Esto es suficiente, Kimalitín. Solo tráeme un poco de agua, por favor. De inmediato. La cocina está cerrada. La cocina está cerrada. Señor ministro, todo se dio como lo predije. Fue por eso que no vinieron. Le aconsejo que venga al Palacio de Justicia mañana en la mañana y apoye a su hija de una manera considerada. Y por supuesto debe actuar como si no supiera nada. Es muy malo tomar consejos de paternidad de alguien que ni siquiera es padre, Turgut. No te metas en mis problemas. Tienes razón, me sobrepasó. Pero no se preocupe, me encuentro en el hotel donde se hospeda a Feride. No le quitaré los ojos de encima. Hasta la mañana. Infórmame si ese hombre se acerca de nuevo. Lo interceptaremos. Claro. Buenas noches. A usted también. Tenga, señor fiscal. Justo al lado de la habitación de la señorita Feride. Muchas gracias. Me informa si el hombre entra por esa puerta. Sí. ¡Avuçlarımda hala sıcaklığın, sıcaklığın, sıcaklığın var! ¡Avuçlarımda hala sıcaklığın var! ¡Avuçlarımda hala sıcaklığın var! ¡Avuçlarımda hala sıcaklığın var! Yalan, 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 billahi ya! ¡Avuçlarımda hala sıcaklığın var! 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 —Perdim ki! —Nasını açın intereseler? —Salarımda hala sıcaklığın var! —Tamamâ buzio bununla hala sıcaklığın var! —Tamamı da. —Perdim ki! —Tamamı ben! —Tamamı ben! Muy bien. Lo veré más tarde en la corte. Hasta luego, su señoría. Gracias por ver el video.